En un video anterior les hablé de cómo Zack Snyder dijo que le parecía muy tonta la regla de no matar de Batman, y es que en base a ese comentario, el icónico escritor de cómics Grant Morrison tiene la respuesta perfecta a la opinión de Zack Snyder respecto a Batman. Y es que cuando se trata de Batman, pocos escritores conocen al personaje por dentro y por fuera como la superestrella del mundo de los cómics Grant Morrison. Pero antes de continuar, suscríbete y activa la campanita y toda esa vaina. Y respecto a los recientes comentarios del cineasta Zack Snyder, Morrison dijo que la regla de no matar de Batman es una parte integral del personaje. Al publicar en su boletín Sanadum, Grant Morrison fue directo al grano y dijo «Estaba leyendo que el director de cine Zack Snyder cree que Batman debería matar como parte de la misión autoimpuesta del personaje para detener el crimen», escribió Morrison. Morrison continuó explicando que si Batman alguna vez quitara la vida en una de sus misiones, eso lo haría tan malo como los villanos contra los que él lucha. Y Morrison dijo «Si Batman matara a sus enemigos, sería el Joker y el comisionado Gordon tendría que encerrarlo». Grant Morrison también dijo que Batman tiene la psicosis infantil magníficamente horrenda, y esto es fundamental para el carácter de Batman. Y es que para Morrison, la decisión de Batman de no matar a sus enemigos no solo separa al héroe de los villanos con los que lucha, sino que es parte integral de la psicología del personaje. Que Batman se ponga en peligro todas las noches pero se niegue rotundamente a asesinar es un elemento esencial de la magnífica, horrenda e infantil psicosis del personaje", escribió Morrison, refiriéndose al código de honor del héroe que estuvo encerrado desde que era un niño pequeño. En cierto modo, Bruce Wayne nunca salió de ese estado infantil, atrapado para siempre como el niño que perdió a sus padres. Morrison también escribió esto como «fundamental para la grandeza de Batman» como héroe de aventura de ficción. Y es que Batman no siempre tuvo una regla de no matar, obvio que sí. Durante las primeras aventuras del personaje en la edad de oro de los cómics, no era raro que el Caballero de la Noche acabara con sus villanos al final de cada aventura, al igual que su predisposición inicial por portar armas de fuego. Sí pues, Batman se manejaba una pistola y no era de agua, y este aspecto del personaje se eliminó rápidamente y Batman ha mantenido este código a lo largo del tiempo. Y en las obras de Morrison también se han explorado las posibilidades de lo que sucedería si Batman decide terminar con su carrera como antihéroe o guardián de Ciudad Gótica. En una de las subtramas titulada «Los Tres Fantasmas de Batman», donde vemos en esta historia que el departamento policial de Gotham City estrenó a tres oficiales para reemplazar a Batman en caso de que alguna vez Batman ya no esté vivo, y estos tres Batman que finalmente reemplazaron al original se volvieron encapotados que sí terminaban con la existencia de los villanos y tuvieron que ser detenidos por el mismo Batman original. Y es que el Batman de Grant Morrison es uno de los Batmans más asombrosos en el mundo de los cómics. La línea que dibuja Bruce Wayne es una delimitación clara entre él y sus villanos, y si Batman alguna vez la cruzara no habría diferencia entre ellos», dijo Morrison. Y si bien es interesante ver cómo es que Batman muchas veces tiene que cambiar su código moral, incluso tiene que faltar a su regla de no matar, como le ocurre al Batman de la película Batman vs Superman de Zack Snyder y también en otras adaptaciones más, Morrison siempre recalca que el código de no matar a sus enemigos siempre es lo que termina definiendo a Batman en el universo principal de DC. De hecho Morrison fue muy cauteloso al no dar su opinión directa sobre el Batman de Zack Snyder, pero sí deja en claro que el Batman principal, el Batman del universo Prime o de Tierra 1, mejor dicho el Batman más canónico y principal, este Batman no debe matar, por lo tanto no puede ser un Batman similar al Batman concebido por Zack Snyder. Y algo que no debemos olvidar nunca es que los cómics son lo canon, lo real, las películas son adaptaciones, y aunque a veces las películas terminan siendo mucho pero mucho más populares que los cómics, son los escritores de cómics quienes definen el carácter de los personajes y sus ideologías. Y ahora, en mi opinión personal considero que sí, el cine puede alejarse de lo que representa un superhéroe, o del perfil general y más común de un superhéroe, pero siempre que cuente una buena historia, o al menos respete la esencia del personaje. Pero si no hace ninguna de las dos cosas, tenemos una Capitana Marvel. Pero bueno, al fin y al cabo, todos tenemos nuestra opinión, y se respeta la de todos, pero cómo no tomar en cuenta la opinión de uno de los escritores más importantes e influyentes de Batman, que tuvo que salir a hablar por las declaraciones de Zack Snyder. Pero si quieres saber qué dijo Snyder, y cómo es que indirectamente ninguneó la trilogía de Christopher Nolan, te dejo este video. Que te vaya bonito, bye.